Olivia y el juguete desaparecido de Ian Falconer A Olivia no le gusta el color verde de su uniforme de fútbol, así que mientras su mamá le hace uno rojo, Olivia sale a jugar con el gato. Al volver, el uniforme está listo, pero no encuentra por ningún lado su juguete favorito. Visita tu librería Fondo de Cultura Económica Educal Favorita y descubre cómo finaliza esta grandiosa aventura de nuestra querida Olivia. Somos una república de lectores.